Vamos por ahí con esta canción bien romántica para las muchachas que están por ahí, al lado del DJ, para las vidas. Y a bien tener un aplauso bueno para que nos cante, hombre. Eso, gracias, gracias. Hola, bebé, ¿cómo has estado? Hola, bebé, ¿cómo has estado? A ver si se la saben, nos van a ayudar. Igual y lo como, besa tu boca y déjame creer, yo soy yo. Te explico, igual y lo siento, que te necesito. Te explico, igual y lo siento, que te necesito. Te explico, igual y lo siento, que te necesito. Te explico, igual y lo siento, que te necesito. Te explico, igual y lo siento, que te necesito. Te explico, igual y lo siento, que te necesito. Te explico, igual y lo siento, que te necesito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!